Buenas tardes muchachos, empezamos con la sesión número 17, la idea es ver unos problemas que entran para el parcial del viernes sobre ley del seno y el coseno y si nos queda tiempo aprovechar y hacer ejercicios de ecuaciones trigonométricas. Hola, hola. Bueno, la idea entonces es terminar el tema de resolución de triángulos en problemas aplicados. Después de esta clase vamos a resolver problemas de ecuaciones trigonométricas. Entonces los objetivos para esta clase son plantear por medio de triángulos algunos problemas que se presentan en la vida cotidiana y resolver los problemas planteados usando las herramientas de trigonometría vistas, es decir, ley del seno, coseno. Bueno, comencemos con este ejemplo. Quiero que hagamos este ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Desde un punto A sobre el suelo, el ángulo de elevación hasta la parte superior de un edificio alto es 24.1 grados. Desde el punto B, que está a 600 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación se mide como 30.2 grados. Con esta información, encuentre la altura del edificio. Listo, muchachos. Vayan mirando cuál es la solución para este ejemplo. Enseguida les muestro una gráfica que puede ser de ayuda. Por favor, agilicen en la escritura del problema. Unos dos minuticos para que lo escribamos. Les muestro una gráfica y procedemos a la solución. Les muestro una gráfica y procedemos a la solución. Las muestro una gráfica y procedemos a la solución. Gracias. Listo muchachos, terminaron de escribir el enunciado, bueno, agilicen para mostrarles enseguida la gráfica que ilustra este ejemplo. Los que ya terminaron, traten de hacer la gráfica, a ver que pueden sacar del enunciado y hacer un dibujo que les permita aplicar la ley del seno, del coseno o teorema de Pitágoras. Recuerden que todas estas herramientas se pueden usar. Gracias. Gracias. Bueno muchachos, ya es tiempo suficiente. La gráfica para este problema es la siguiente. Entonces, mira que esa gráfica resume el enunciado. Usted tiene un edificio, este es el edificio. Desde un punto A, el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es 24,1 grados. El ángulo de elevación es 24,1 grados. Y desde otro punto B, que se encuentra a 600 pies, aquí estamos usando el sistema inglés. En el sistema inglés, las unidades de longitud se miden en pies o en pulgadas. En este caso, estamos trabajando con pies. La distancia entre A y B es 600 pies. Y el ángulo de elevación desde B hasta la parte superior del edificio es 30,2 grados. La pregunta que te están haciendo es, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Que ahí la estamos denotando como H. Ahora, después de hacer esta gráfica, usted se va a quedar con un triángulo. Después de entender bien el problema, vamos a hacer una gráfica que represente la situación de manera simplificada. La idea es hacer un gráfico lo más simplificado posible, donde aparezca solamente la información necesaria. Mientras ustedes acaban de escribir, yo voy aquí a mostrarles un gráfico donde aparece la información de manera simplificada. ¿Cuál es la boundaries? Listo muchachos Un dibujo que represente esta situación de manera simplificada Es el siguiente Por ejemplo Usted tiene ahí dos triángulos Y le están preguntando la altura H del triángulo ADC Es decir, del triángulo grande le están preguntando la altura H ¿Y qué le están dando? Le están dando estos dos ángulos Entonces, usted tiene que usar Tiene que usar la ley del seno, la ley del coseno Teorema de Pitágoras, si puede También puede usar las funciones trigonométricas para calcular esa H Ahora, escucho Yo escucho Escucho opciones para resolver este problema Provee Sí, adelante En el triángulo pequeño Bueno, tuvimos un momento, por favor, que se me desconectó Bueno, por favor, de nuevo, que se nos desconectó Bueno, profe, venga, ahora sí Bueno, vamos Ok ¿Quién va primero? No lo puede resolver utilizando, por ejemplo, también tangentes O sea, la opción de tangentes Sí, claro Esa es la opción tangente Pero depende Hay que escoger Adecuadamente el triángulo para usar tangente Hay que mirar si es una opción viable Fíjate en algo Usted tiene dos triángulos ¿Tiene dos? Sí, tiene De hecho, de hecho hay más Hay hasta tres Un triángulo es A, D y B ¿Lo ves? Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hola, los escucho Adelante con las observaciones ¿Hay alguna observación? Bueno, para mi, venga Acá en Puerto del Río ¿Cómo la hice? Pues, ¿cómo la hice yo? El ángulo BDC Lo calculé, pues, porque Como es un Como es la altura Yo sé que es de 90 Un ángulo de 90 Ok, ¿cuánto te dio? Me dio 59.8 Ok, pero estamos hablando de cuál De este Sí Sí, señor Listo, ¿cuánto nos dio? 59.8 Exacto, ese dato lo sacaste Porque la suma De los ángulos interiores Es 180 Ya este mide 90, ¿cierto? Y el que le sigue Y el que queda ahí al ladito Como también tenemos un ángulo Veo, un triángulo ACD De un triángulo rectángulo Yo también puedo calcular El que falta ahí El angulito que falta Que es 6.1 ¿Este anota cuánto? 6.1 Pues, ¿no? 6.1 Seguro que da 6.1 A ver Sí, profe Sí, profe Sí, profe Sí, profe Sí, profe Listo Profe, yo hice Seno de 24.1 Ah, no, espere No, yo hice seno de 6.1 Sobre 600 Ah, bueno Mira, la idea es muy sencilla La suma de los ángulos interiores De un triángulo de 180 Entonces La pregunta es ¿Por qué este dio 59.8? Este que estoy señalando Porque Este mide 90 Por lo tanto En este triángulo B D C Estos dos Deben sumar 90 ¿Cierto? Por lo tanto Este que está acá Es 90 menos 30.2 O sea 59.8 Listo Bueno, profe Entonces yo hice Seno de 6.1 Bueno Sobre 600 Seno de 6.1 Sobre 600 Ok Está usando la ley Del seno El seno Del 6.1 Es A su lado opuesto Que es 600 Como ¿Cuál es la otra? De 149.8 Es a X Por llamarlo de alguna manera Listo Vamos a Llamar entonces Es a X Aquí en el dibujito Esta sería X Listo Pregunta Si yo hago Aquí Aquí va X Si yo hago Lo siguiente Seno de 6.1 Es a 600 Como X Es a seno De 149.8 ¿Está bien o está mal? ¿Cómo, profe? No sé ¿Te entendió bien? Voy a Voy a rayar aquí En una hojita Por aquí Para mostrarle Alguien llegó Hizo esto Estaría malo ¿Está bien o está malo? Mal, profe Está mal Porque siempre El orden es Porque ya no Conservaría la proporción Exacto Si va primero el seno Entonces Al otro lado También va primero el seno Ahora Si el seno va de segunda acá Al otro lado También debe ir el seno de segunda Ahora Si yo escribo esto La imagen está La imagen está La imagen está La imagen está Disfuncionada Bueno Vamos a esperar un momentico A ver ¿Qué pasa? ¿Ya está un poco mejor? No se ha podido A ver más o menos Prove Sí Ya me ¿Quién nos está hablando? ¡Aquí! Hola Bueno Esperemos un momento A ver si es problema De De la seña Lo vamos a ver Si aquí se puede arreglar Ese problema Hágame el siguiente ensayo Les voy a poner El computador Y me dicen Si se ve bien Si se ve bien Es que No es problema De la señal Se ve bien Prove Se ve bien Y si les pongo Se ve mal Es que Prove Como que la cámara Se demora un poco En enfocar bien Tiene el La hoja La hoja Ahí se ve bien Si probé Eso Pero yo arreglo Su problema Por acá No es Esta ahora La imagen Mejor Prove Listo Ahora sí Se puede trabajar así Está bien Bueno Entonces vamos Sí Prove La de abajo Está bien Listo Ahora la de abajo Entonces Si alguien plantea esta ¿Qué le diríamos A esta persona? Que es lo mismo Que está bien Prove Está bien Es lo mismo Entonces O escojo esta Que está acá Que estoy señalando En este momento O Puedo trabajar con esta Pero nunca se puede Invertir el orden Primero A un lado Si va al seno Al otro lado También el seno Listo Ahora sí Usted Allá X ¿Cuánto le dio? Me dio 2840.2 Bueno Vamos con cuidado X Es 600 Por el seno De 149.8 Sobre el seno De 6.1 Y de una vez Hago la advertencia Su calculadora Debe estar En Grados Trabajando en grados O sea En modo deck Busque La pantalleta De su calculadora Y que le aparezca Una D Listo Esto nos dio entonces Al hacer el cálculo ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 2840.2 Listo 2840.2 ¿Qué hacemos ahora con ese? Profe Ahí ya hice En el triángulo grande ACD Dije que Xeno de 90 Es A 2840.2 Lo mismo que Xeno de 24.1 Es AH Listo Vamos a calcularla Entonces En la primera parte Fue con el triángulo Me repites A ver El A T B ¿Cierto? La primera parte fue ABD ABD Y el siguiente Es el triángulo ACD ACD Listo ¿Qué está usando en el triángulo ACD? Ley de seno Otra nuevamente Ley del seno Listo ¿Qué dice la ley del seno En este caso? Dije que Que Seno de 90 Es AX Lo mismo que Seno de 24.1 Es AH Pues Ya la tenemos Que es 2840.2 Si Es más ¿Sabes que puedes usar? Como el triángulo de rectángulo De una vez El seno O sea El seno de 24.1 Es igual a qué? Puedes usar de una vez el seno ¿Cuánto es? Sobre H Sobre X Que es lo mismo Usar la ley del seno Es lo mismo Simplemente Como el triángulo de rectángulo Puedes usar de una vez El seno Seno de 24.1 Es Cateto opuesto Sobre la hipotenusa Que es X Listo Por lo tanto H El seno Lo tendrán Seno de 24.1 Por X Que es 2840.2 Y esto Va a dar igual A 1159.743 Y esto nos da 1159.743 Bueno 700 Pongámosle 7 1159.7 ¿Cuáles son las unidades? 10 10 10 10, profe Listo Esta es una solución A usted se le puede ocurrir Otra solución Siempre y cuando Use correctamente Las identidades trigonométricas O Ley del seno Ley del coseno Entonces la respuesta es La altura del edificio Es 1159.7 Pies Ahora ¿Esa respuesta Tiene sentido O no tiene sentido? Mira yo le muestro El dibujo Por ejemplo Si a usted le hubiera dado Por ejemplo 50 pies Quizá no tendría sentido Porque fíjate Que esta distancia Es 600 Y si el Edificio Mide 50 pies Sería algo muy pequeño Por lo tanto Estos grados No harían Tan grandes Listo Eso es lo que se conoce Como Revisar la respuesta A la luz Del Del problema Ojo que Aquí no estamos Usando nada raro Solamente usamos Ley del seno Solamente Y La función trigonométrica Seno Que es cateto Opuesto Sobre hipotenusa Entonces Vamos con otro Con otro ejemplo No se si hay alguna Pregunta Que alguien quiera Manifestar En este momento Hay alguna Pregunta Muchachos Esto es tema Del parcial Todo esto Que estamos Viendo Es tema Del parcial Listo Muchachos Vamos con el Siguiente Ejemplo Siguiente 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 y eso muchachos escriben por favor el ejemplo y enseguida les muestro cual podría ser una grafica los que van terminando piensen que grafica se le podría hacer a este problema la clave para todos estos ejercicios es siempre hacer un dibujo lo más simplificado posible y eso es 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 lo más simplificado posible ¿Qué parte me estás diciendo lo de la X? Profe, cuando estamos hallando el seno, porque es que, mi pregunta es, si nosotros colocamos el 600 primero, se supone que como está el otro lado de la igualdad, pasaría a dividir el seno, sería el 600, el seno de 149.8. No, el X es 600 por el seno de 149.8. Profe, el X siempre debe ir al lado izquierdo. A ver, el X. A ver si entendí la pregunta. Ah, aquí tú aplicaste la ley del seno, seno de 6.1, que es este. Profe, pero mi pregunta es, por ejemplo, si nosotros queremos colocar los números arriba y los senos abajo. Sí, vamos a mirar. ¿Cómo qué? Como 600 sobre... A ver, 600 sobre... 600 sobre seno de 61. 6.1, igual a... A X sobre seno de 149.8. Debería quedar la X al otro lado, ¿no? Porque si no, no es suficiente. No, igual es lo mismo, despeje la X. Sería igual a 600, que multiplica seno de 149.8 sobre... ¿Celo de 61? No, no es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ah, bueno, pregambia. ¿Listo? 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 Muchachos, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este problema. Cuando te dicen, por ejemplo, dirección N, 20 grados E, como dice el enunciado, es norte, 20 grados, este. En este caso es, se dirige, formando 20 grados, en la dirección norte, este. Les recuerdo, aquí les voy a recordar rápidamente, aquí tengo el dibujito. Aquí tenemos, el norte, oeste, este y el sur. Listo, entonces cuando nos dicen, norte, 20 grados, este, simplemente es, a partir del norte, en dirección este, cuente 20 grados. Entonces, en este caso el dibujito sería así. El piloto está aquí en A. Entonces, parte de A con este rumbo. En B, después de volar a 20 millas por hora, cambia el rumbo a 40 grados norte, 40 grados este. La pregunta es, encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto final, su punto de aterrizaje final. En el dibujito es hallar esta distancia, que la voy a llamar, por ejemplo, B. ¿Se entiende o no se entiende el enunciado? Si hago una pregunta, adelante y miramos. Listo. Entonces, el problema es muy sencillo. Un piloto parte de A, en dirección norte, 20 grados este. Después de una hora, cambia el curso y se dirige con la dirección norte, 40 grados este. Y vuela una media hora. La pregunta es, ¿cuánto alcanzó a volar en el primer trayecto? Desde A hasta B. ¿Cuánto recorrió? 200 millas. 200 millas, porque fíjate que la velocidad es 200 millas por hora. Entonces, si el recorrido duró una hora, ¿cuánto recorrió? O sea que ese recorrido es 200 millas. Ahora, ¿cuánto hay de BAC? 100 millas por hora. 100 millas por hora. 100 millas por hora. Listo. ¿Hay alguna pregunta de por qué estos lados miden 200, 200 y 100? ¿Qué dicen los muchachos de Caucasia? Está bien, bueno. Ahora, la pregunta es, si quiero calcular, ¿cuánto vale B que puedo usar? Fíjate que me están dando dos lados. Bueno, me repiten, por favor, que hubo una interferencia. Pitágoras. ¿Sabe qué habrá dicho Pitágoras? Que no se puede, porque el triángulo no es rectángulo. Pitágoras no se puede. Este ángulo mide 160. Convénzame que mide 160. Una paralela. Paralela a la X. Paralela a la X. ¿Quién es X? Por el eje X. Aquí en B, en B. ¿Quién es X? Y esto. Listo. ¿Quién es X? ¿Quién es X? Por ejemplo, este. Sí. 40, sí, sí, profe. 40, seguro. 40 por oficio. Y se sigue. Ajá. A ver, ¿por qué no es 40? Este de acá. 40. Ahí no hay opos. Si se desolvide 70, porque se formaría un ángulo... Si usted la extiende, ¿quién sí? Si la extiende... Por más que la extienda, no le va a dar 50, no le va a dar 40. Le va a dar 70. Y si usted hace una perpendicular al eje Y, que sería el que va en 40, el 40, esa. Sí. Se formaría un ángulo de 140, suplementario con el de 40. Listo, suplementario. A ver, vamos. Este con el de 40. No, ese de 70 sería complementario con el 20, ¿sí o qué? Sí. Exacto. Fíjate que ese mide 20. Bueno, ahora, como sabemos que ese también mide 20, exacto. Ahora, el ángulo de 40 grados es suplementario con la paralela al eje Y. Entonces, se crea un ángulo de 140. Y 140 más 20, 160. Exacto. Todo mide 160. ¿Me repiten, por favor? No les escuché. Que sí puede volver a repetir esa parte. Claro, vamos a dibujarla de nuevo para que quede claro. Este ángulo mide 20 y este mide 40. Ahora, usted está interesado en hallar este. Lo voy a pintar así. Está interesado en hallar este ángulo, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted conoce cuánto mide este lado. Sabe cuánto mide este lado. Y si aplica la ley del coseno, puede saber cuánto mide este. ¿Listo? Ahora, si yo trazo una paralela por acá, al eje X me queda este triángulo rectángulo. La vemos este. Este triángulo A, E y B es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿cuánto mide este? ¿Quién me dice ahí de los de Caucasia cuánto mide? ¿Cuánto deben sumar? A ver, 70. 50, 20, 70. Exacto. ¿Están todos de acuerdo? Mide 70. Por favor, muevan la cámara un poquito. Un poco más al lado. A la izquierda. Toca de acá. Ahí. Listo. Eso está bien. Exacto. Listo, muchachos. Ese mide 70, no hay duda. Listo. Si yo trazo por aquí una paralela al eje Y, ¿cuánto mide este? 20. Ese mide 20. Los muchachos de Caucasia están de acuerdo. Listo, vamos. Vamos bien. Ahora, yo necesito saber cuánto mide este. Mira, este. 160. Exacto. Pero este, ¿cuánto midamos a pintarlo así? 140. A ver, ¿qué me dicen los muchachos de Caucasia? ¿Cuánto tiene que sumar todo esto? 180. Si este pedacito mide 40, el pedazo que sobra, tiene que medir 140. ¿Estamos de acuerdo ahí con todo ese cálculo? Listo. Ahora, por lo tanto, voy a hacer aquí un dibujo de nuevo para concluir. Bueno, aquí el dibujo quedó un poco distinto, pero lo que interesa es que esto mide 160 grados. Esto mide, esto nos había dado 200. Y esto aquí nos dio 100. Ahora, ¿cuál es la relación trigonométrica apropiada en este caso? Conozco dos lados y un ángulo entre ellos. Ley del coseno. Ley del coseno. Ley del coseno le dice, este lado se llama, lo llamamos B. Le dice que B al cuadrado es 200 al cuadrado más 100 al cuadrado menos dos veces 200 por 100 por el coseno entre ellos, que es 160. Ahora, B al cuadrado, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, si alguien tiene la respuesta, por favor. No, B, da 50.000, 1.87. No, 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 no Ahora los expertos en hacer cálculos en calculadora cuánto les dio Si les dio este valor Por lo tanto sería aproximadamente igual Escriba aproximadamente porque no estoy escribiendo el número exacto Sino apenas considerando dos cifras decimales Usted puede verificar, eso es 295.95 A ver que me hace una seña y me dice que si le dio exactamente lo mismo Continuemos con la parte B Listo Ahí está quietecita Gracias Si les dio la respuesta Les dio listo ¿Qué me dicen en Puerto Berrido? ¿La respuesta está correcta? Si probé Bueno listo Entonces la respuesta sería simplemente la distancia entre el aeropuerto Y su punto de actualización final es La respuesta sería la distancia La respuesta sería la distancia Es 295 35,95 Las unidades son Millas Y por último Nos piden encontrar El rumbo Desde el aeropuerto Hasta su punto final de aterrizaje En el dibujo Lo que te están preguntando es ¿Cuánto mide este ángulo? Hola ¡Rompe! Hola ¡Rompe! ¿Qué pasó? Que si puede volverlo Por favor Para y ahora Para y ahora Todo se reduce a calcular este ángulo Para calcular este ángulo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? 6.636 exacto esa es una grúa 6.636 voy por aquí a dibujar ese mismo triángulo más pequeño para que se vea más claro este ángulo lo va a llamar alfa entonces puedo aplicar ley del seno ley del seno el seno de alfa esa su lado opuesto que es 100 así como el seno como el seno de 160 esa es a 295.9522 295.9522 el dato está aquí 95.22 listo con 12 es suficiente estamos de acuerdo entonces pues despejar el seno de alfa seno de alfa sería entonces 100 por el seno de 160 dividido 295.95 y esto ese seno de alfa cuánto fue que dio sin calcularle todavía el ángulo calcular todavía el ángulo alfa 0.1155.952686 listo 0.1158 listo 5.5155 5.5158 5.5156 bueno démoslo hasta acá hasta ahí es suficiente ahora alfa que sería seno inverso que esto nos da aproximadamente 6.636 bueno démoslo hasta acá 6.6 grados ahora entonces el rumbo es 6.6 grados no el rumbo es 26.6 grados 26.6 fíjate aquí en este dibujo con la parte norte 26.6 este es 6 punto 6 estamos de acuerdo cuánto mide entonces todo esto hay que sumarle ese grano también es 26.6 26.6 estamos de acuerdo hay alguna observación en esa parte en Puerto Berrío o en Caucasia la anterior es esta apliqué el light del seno y la siguiente entonces es calcular el rumbo que es 26 el rumbo que es 26 bueno aquí es automática ahhh 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 Dice muchachos, aquí está entonces La respuesta ¿Cómo escribiríamos el rumbo? El rumbo es Norte 26.6 grados este Listo, les tengo a continuación un ejemplo de ecuaciones Gracias 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 Listo Listo muchachos Un punto del parcial podría ser resolver la siguiente ecuación Piensa en un momento y enseguida miramos la solución Gracias 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 Gracias. 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 Listo muchachos, vamos a ver cuál es esta solución. ¿Quién me quiere decir la respuesta si comprobamos saber el procedimiento? Revisamos esta respuesta. Eso podría ser un punto del parcial. Gracias. Gracias. Muchachos, a ver, díganme qué les dio en este ejemplo. ¿Tienen alguna idea para la solución? Son para resolver ese ejercicio. Se gastan cuatro renglones nomás. Los veo flojos en ecuaciones. Sí, se puede usar la fórmula cuadrática, pero como es factorizable, es mejor factorizar. La fórmula cuadrática dejémosla para casos excepcionales. No, no se puede utilizar. En medio Euler a la X menos 3 por Euler más 1. Vamos a ver. 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 Aquí tengo unas respuestas distintas. Pero, ojo que usted tiene que hallar ese X. No es E a la X. O sea que al final despeje esa X. Gracias. Gracias. Listo muchachos, vamos a mirar la solución. ¿Alguien más quiere compartir la respuesta? X es igual a logaritmo natural de 1 y X es igual a logaritmo natural de 2. Exacto, esas son las respuestas, vamos a revisarlas, vamos a revisarlas entre todos. Esta es una ecuación. Esta es una ecuación que la puedes escribir de la siguiente manera. E a la X se puede escribir como E a la X al cuadrado. Esto es esto mismo. Menos 3 E a la X más 2 igual a 0. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Aquí a un ladito. E a la X al cuadrado por propiedades es E, se multiplica X por 2, o sea 2X. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. ¿Qué pasaría si tengo ya la 3X al cuadrado? ¿Cuánto daría eso? Euler a la 6X. Euler a la 6X. ¿Sabe de dónde salió ese 6? Multiplicar 3X por 2. 3X por 2 es 6X. Listo. Pero esta última parte no tiene que ver con el ejercicio, simplemente era para repasar. Ahora, fíjate en algo. La variable desconocida es X, pero yo puedo suponer inicialmente que la variable desconocida es E a la X. Es como si aquí pones un Y. Y al cuadrado menos 3Y más 2. ¿Cómo se factoriza eso? Pongamos inicialmente aquí una Y. Entonces tendrías Y al cuadrado menos 3Y más 2 igual a 0. ¿Dónde la Y es E a la X? ¿Cómo se factoriza esto? Mira, se factoriza de la siguiente manera. Busca dos números cuyo producto sea 2 y cuya suma sea menos 3. Esos dos, ¿cuáles son? Vamos a ver. Menos 2. Menos 2. Menos 1. Hábelos muchachos de Caucasia. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna duda? Por favor pregunten que esto es tema del parcial del viernes. Está bien, bueno, listo. Pero en realidad aquí no tengo Y. Sino que tengo E a la X menos 2 por E a la X menos 1. ¿Por qué es E a la X? Es que despega cada uno de los factores y después saca logaritmo natural a ambos lados de cada uno. Exacto. Sería E a la X menos 2 igual a 0 porque tienes un producto igual a 0. Entonces cada producto se tiene que hacer 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora despeje E a la X. E a la X es 0. Perdón, aquí es E a la X es 2 y aquí E a la X es 1. Y por último tomo logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural D a la X igual a logaritmo de 2. Pero logaritmo D a la X que me dicen los de Caucasia. Vamos a ver. ¿Cuánto da esto? Seguro, logaritmo D a la X es 1. Es 1. Listo. Esto es X, logaritmo de 2. Y hago lo mismo acá. Logaritmo D a la X es logaritmo de 1. Por lo tanto, X es logaritmo de 1. Pero ¿cuánto vale logaritmo de 1? 0. O sea que la respuesta es logaritmo de 2 y 0. Logaritmo de 2 y 0. Una sugerencia. Reemplace estos valores en la ecuación y compruebe que son soluciones. Listo. Eso lo hacen como ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Por acá les tengo una con logaritmo. Es logaritmo en base 9 de X menos 5 más logaritmo en base 9 de X más 3 igual a 1. Hallar el valor de X. Profe, ¿la base de logaritmo cuál es? Profe, que no la alcanzamos a ver. La base de logaritmo es 9. grabando un volumen. Ok. Gracias. Piensele a este problema Simplemente usen las propiedades De los logaritmos Simplemente usen las propiedades Simplemente usen las propiedades Simplemente usen las propiedades ¿Cuánto les dio? 6 y menos 2 Pues Ya no lo he terminado Pero es quizás 6 y menos 2 Bueno, vamos a mirar 6 y menos 2 ¿Qué dicen los muchachos de Caucasia? ¿Cuánto les dio? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son los botanitas? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Profe Hola Profe yo Yo lo hice así Tenemos que Estar un logaritmo delante La suma de los logaritmos Es igual A la multiplicación ¿Verdad? Es el logaritmo de nuez Que multiplica A menos cinco Entre paréntesis X más tres Igual al logaritmo de uno Igual a uno Igual al logaritmo de uno No, porque le ponen logaritmo a este Ah, bueno, bueno Entonces logaritmo de nuez Multiplicamos las X Exacto Dios El uné ¿Cuánto le dio? Multiplicar eso Porque X a la de Más dos X Menos quince Más dos X Más dos Más dos Profe Profe Me escuchan Sí, lo escucho Menos dos X Menos quince Igual a uno Estamos de acuerdo Sí ¿Con qué dos X? Porque menos cinco más tres da menos dos Menos dos X Listo Ahora que puedo aplicar la definición del logaritmo Esto es equivalente a qué? A tener ¿Cuál es la base? Nueve Nueve A la uno Igual a X X2 Menos dos X Menos quince ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta en esta parte? Me paso la definición Que es equivalente como a elevar aquí a la nueve Y aquí a la nueve Bueno, profe Pasa el nueve a restar Y le queda X al cuadrado Menos dos X Menos veinticuatro Y le queda X1 igual a seis Y X2 igual a menos dos Listo Vamos a mirar Esto sería Perdón Menos Aquí tenemos Entonces X2 Menos dos X Menos Menos veinticuatro Igual a cero Hasta ahí Los muchachos de Puerto de Río Bien Los de Caucasia ¿Qué dicen? Listo Ahora ¿Cómo se factoriza? X menos seis Y X más cuatro Por lo tanto Tiene dos soluciones Pero Aquí hay Una excepción No todas Nos sirven X igual a seis Y X igual a menos cuatro Ahora Si usted va y reemplaza Se reemplaza cada solución Las dos cumplen Vamos a ver La primera sería Logaritmo En base nueve De seis Menos cinco Más Logaritmo En base nueve De Seis Más tres A ver Esto cuánto da Eso debe dar uno Vamos a ver Esto es Profe Solamente con seis Profe O Profe Con seis Con seis Exacto Porque Mira aquí Aquí en seis No hay ningún problema Le da logaritmo De uno En base nueve Más Logaritmo en base nueve De nueve ¿Cuánto da Logaritmo en base nueve De uno? En otras palabras Cero ¿A qué número hay que elevar el nueve Para que de uno? Cero Cero ¿A qué número hay que elevar el nueve Para que me de Nueve? Bueno Uno Uno La satisface La satisface Ahora la otra Con el menos cuatro Quedaría logaritmo de un número negativo Entonces No se puede Exacto Siempre hay que verificar Sobre todo con los logaritmos La respuesta Logaritmo De En base nueve De Miremos La ecuación Sería Menos cuatro Menos cinco Logaritmo en base nueve De Menos cuatro Más tres Ahora esto que está acá Es menos nueve Es negativo Y el logaritmo Por definición Solo está definido Para función Para valores positivos Luego concluye Sí Adelante con la pregunta A pesar de que logaritmo natural De Logaritmo De un número negativo Pues ya sabemos Que no se puede Yo podría Pues en el caso hipotético De tomar eso Como una Por propiedad Como una multiplicación Y decir que eso Logaritmo de De menos nueve Por menos uno Que es igual Al logaritmo de nueve No A ver Como así Esto es logaritmo De menos nueve Y que hago con este Menos nueve Y logaritmo de nueve Logaritmo en base nueve De menos uno Hago propiedad Y digo que eso es Logaritmo en base nueve De menos uno Por menos Nueve Sería No profe Mire A partir de lo que tenemos Allá arriba Que es logaritmo En base nueve De menos nueve Más Logaritmo en base nueve De menos uno Sí Sí Exacto Hay que pasar Si yo hago Es que yo sé Que la multiplicación El logaritmo de una multiplicación Es la suma Pues Sí Lo entendí Si lo hago A la empresa Sería logaritmo De base nueve Sí Pero Está partiendo De algo Que no tiene sentido A pesar de que Usted aquí en el camino Podría arreglar la cosa Pero está partiendo De algo Que no tendría sentido Entonces La solución Al final Solamente es X igual a 6 Y por último Bueno, muchas gracias Listo Muy bien la La observación Y por último Este ejemplo Debo Al final Asegurado 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 El Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exacto, sí, da aproximado 13 días. Listo, en este caso la masa se desintegra. Listo, entonces la masa se desintegra. Por medio de esta fórmula se puede calcular cuánta masa queda a partir de cierto tiempo T. Entonces lo que le pregunta el ejemplo es, haz del tiempo T tal que M de T sea igual a 5 gramos. Por lo tanto resuelva esta ecuación, 5 igual a 15E a la menos 0.087T. Calcule T, calcule T. Y para calcular T simplemente tomo logaritmo natural a ambos lados. Esta es una manera. Otra podría ser dividida. Otra podría ser dividir por 15 antes y después tomar logaritmo. En este caso uso la propiedad del producto. Logaritmo de 15 más logaritmo de 0.087T. Ahora puedo escribir esto como logaritmo de 5, paso a restar el logaritmo de 15 y al otro lado me quedaría menos 0.087T porque se cancela el logaritmo con la exponencial. Ahora te quedaría al despejar T. La logaritmo de 15 sobre menos 0.087T. Si, vamos a hacer esto con despacio. Estamos de acuerdo, usted despejó el T. Aquí falta un signo menos. Ahora logaritmo de 5 menos logaritmo de 15 usando la propiedad del logaritmo es logaritmo de 5 sobre 15. Y esto es logaritmo de 15. Y esto es logaritmo de 1 tercio debido a menos 0.087T. Haciendo cálculos esto sería aproximadamente 12.6T. Esta es una manera donde se usan las propiedades del logaritmo. Y hay otra donde simplemente partir de la misma ecuación pero dividir primero por 15 antes de tomar logaritmo. Se termina igual. Entonces la respuesta sería después de 12.6 días solo hay 5 gramos de la muestra inicial. ¿Y eso muchachos? Entonces esto es lo que teníamos para hoy. Les recuerdo el examen para el viernes. Por favor lleguen puntual porque recuerden que hay un punto opcional para que les dé tiempo de poder calcular la respuesta de ese punto. Ya está la nota del primer parcial. Pueden consultarla desde el viernes pasado se encuentra. Recuerden hacer los ejercicios del libro. De acuerdo. De acuerdo. En pl macam mr. Los lagones de rev Life. Gagadores de vector. Gracias. Gracias.